Chanchito de tierra Eso ya es lo normal ¿Ya aprendió papitas? Vamos a sentenciar a papitas ¡Papitas! ¡Papitas! ¿Clips por qué sí? A ver ¡A su madre! ¡Game Laser! Dole perspectiva Claro culeros, se van A hacer todo Cuando yo no estoy Se van A jugar cuando yo no estoy Así son Así son Como que Marisa Fuerza León No No, aquí ya no Ya no pertenezco aquí Ya no pertenezco aquí, banda Mira, hace un día 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 Oh, su madre Estuvo un huevo de clips Fue que te llamas papitas Vamos a ver cuál es el más visto que tiene Me da curiosidad Popular Glow lo intenta abrazar a Julie ¿Qué tal les fue? ¿Qué tal les fue en la piscina? Cuéntanos todo ayer Cuéntanos ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es la Maggie? ¿Es este? ¿Y que la abraza? ¿Es ese? Vamos a ver todo Se sacó en la mierda Se arregló en la piscina Hasta luego Hasta luego No, no Oye ¿Ese brazo? Yo mirándolo así Lo miro Es que Julie Tiene mirada fuerte ¿Eh? Julie Tiene una mirada Re fuerte Mira ¿Cómo les fue? ¿Qué tal les estuvo en la piscina? Sí Cuéntanos todo ayer Cuéntanos Y vamos a ver todo Nos sacó la mierda Oye Esa mano El calor Ah sí El calor está borrillo Esa Esa mano Sáquen clip Hagan los virales Súbanlo a TikTok Esa mano Esa mano A ver este No Este es de los más populares Quiero de los más populares Popular Estar En tus aposentes Oh Dios santo El maquillaje A ver No quedó tan mal ¿Saben? No quedó tan mal ¿Dónde estamos? Smash o paz ¿En dónde estamos ahorita? Ah En tus aposentos ¿En qué? Porque ahorita estamos en tus aposentos Peje Decirlo Estamos en tus aposentos Peje ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Y G de la mona En tus aposentos Qué ganas de donar ¿Verdad? Sí Qué ganas de donar ¿Cuántos hombres he maquillado en mi vida? Tres Tres Creo que tres ¿Hay gente que se entendió? Ya no ¿No? ¿No entendí? No estoy escuchando No se rían Expliquen No entendí Oigan Soy demasiado lenta Soy demasiado lenta No entiendo No entendí A ver Silencio Voy a poner atención Soy mujer de superior ¿Dónde estamos ahorita? ¿Dónde estamos ahorita? Ah Estamos en tus aposentos ¿En qué? Porque ahorita estamos en tus aposentos Peje Decirlo Estamos en tus aposentos Peje ¿Cómo? Sí ¿Cómo? Pero y el hija de la minita En tu dominio ¿Hay gente que se entendió? Ya no 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 entendí Yo no voy a ir No se rían Expliquen Se lo explican Sí Le echa de Aaaaa Y le da puño Como de bien bro Sí que no lo golpea A los dos Es bueno Es bueno Es bueno Que rata ¿Dónde están? Y la del vuelo Uy papitas Me asusto mucho aquí Me siento bien Yo estoy entre el globo y Darek ¿Y tú? Mientras lo pasas Lo que es Lo globo Ahí Estaba leyendo el chat Ok Y papitas hace así Ahí está tu vuelo Ay no Qué susto me pegó Qué susto me pegó Qué susto me pegó Papitas No te voy a estar rápido Que me asusto Dios santo Qué susto Voy a llamar papitas Ya A la verga A la verga Little 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 Besero